¡Hola Rosa! ¿Cómo están? ¿Qué rayos? Yo soy Victoria Aracamante Y yo soy Jimé Melchor Y el día de hoy Jiménez ya está de vuelta Ya iban tres episodios que Jiménez no estaba porque se fue de vacaciones Pero ya está de vuelta Y súper chido porque cumple años ¡Qué emoción! Jiménez cumple 18 años el día de hoy Ya es legal ¿Cómo que 18? No sé O sea Jiménez está una señora Bueno es que luego nos comentan ¿Qué? ¿Cuántos años tienen? Primero terminan el kinder Primero terminan la trepa No Jiménez ya cumplió 18 Ya es mayor de edad 18 mentalidad de niña de 10 años Más o menos por ahí Pero nada muchas felicidades Jiménez Te amo ¿Qué te iba a decir? Ah bueno les vamos a platicar tantito de cómo nos conocimos Porque tenemos una muy bonita amistad ¿Cómo nos conocimos Jiménez? Nos conocimos en un plan Que era un poco lejos Y nos conocimos porque iba con unos amigos míos Que son amigos míos Ajá que son amigos de Victoria Pero yo no conocía a Jiménez Pero yo no conocía a Victoria O sea yo no sabía que eran amigos de Victoria Sí Y íbamos al plan Y yo como que De que me llevaba mucho O sea me llevaba más con un niño de ese grupito Y había de que algo De que pues nos llevábamos muy bien y así Y llevo al plan Y luego de que me bajo Y veo a Victoria Y yo de que ah hola De que mucho gusto De que Jiménez el chor Y yo de que Y ella de que Ah de que Victoria Y se me hizo reconocido el nombre Y dije ah ok Y ya dije Yo la conozco Es que yo conocía O sea con los Con los amigos que llegó Jiménez O sea yo los he conocido Desde hace como que De que dos años O tres Y yo tenía meses Que los conocía Y Jiménez los acaba de conocer Entonces todos ellos Eran muy amigos míos Y llegó Jiménez De repente con ellos Y yo de que ¿Quién es esta? Tipo de donde salió De que Obviamente no así O sea no no Así criticándose Nada más Nada más lo pensó En su mente Le dijo a todos los de la peda De que claro que no Le dije que qué rollo De que Y nada tipo Llega conmigo Y de que qué onda De que no sé qué Y dije déjame Le mando una foto a mi mamá Y luego ajá Y luego de que No sé De que empezó a grabar stories O de que no sé qué Y luego me pidió mi guá De que Pásame las fotos De que De que De que ten mi guá Y yo de que Ah sí Y ya Y de ahí dije Le pasé las fotos Y empezamos a hablar De que para planes O sea nos seguimos viendo En planes Sí Y hablábamos más o menos Y luego ya Se hizo una amistad Muy Tarán Muy ajá Pero a Victoria También le caía mal Porque Victoria también se llevaba mucho Con el niño Que yo me estaba llevando mucho Entonces como que Ahí pasó algo Sí estaba raro Ajá Estaba medio creepy Y Por eso le caí Medio mal a Victoria O sea como que Me dio celos De que Que llegó de la nada Con Jimena De que De que De que En qué momento De que por Mira O sea Me refiero a que Si esto hubiera pasado De que ahorita Siendo amigas De que yo Literal te mataba ¿Cómo? De que te mataba ¿Por qué? Yo no sabía No Estoy diciendo que Si pasara ahorita De que si fuéramos Mejores amigas De que hicieras algo así Yo creo que Yo creo que hacer Ese tipo de cosas Está mal De que no sé ¿Tú qué opinas? Obviamente yo no O sea A mí no me gustaría Que Como euforia De que Un spoiler De que De que La mejor amiga Está saliendo Con el exnovio De la mejor amiga ¿Sacas? No Yo no la he visto Estoy de que En la temporada 1 O sea no he empezado A ver la segunda Bueno O sea A mí no me gustaría Que tú hicieras algo así O sea Yo creo que No te dejaría hablar Pero no te consideraría Ya mi mejor amiga Obviamente no te dejaría hablar Pero ya no te consideraría Mi mejor amiga Exacto Ya sé Ah mi amiga Mi amiga que me chapulineó Sí No Y fíjate que Nunca nos hemos chapulineado ¿No? De que jamás Porque Yo he tenido amigas Pasadas Que sí me han chapulineado Güey Ya sé Ya sé Ya sé quién O sea Y tipo Está raro ¿Sacas? Porque pues ¿De que cómo? Se supone que somos amigas Digo Mira Vamos a platicar tantito Del bro code Ok O sea yo creo que El bro code aplica En niños y niñas Obviamente El bro code Si no saben qué es Es El no chapulinear O sea de que Si yo Anduve con Este niño O si yo hablé Bueno si hablé No O sea ¿O tú qué opinas? De que si Por ejemplo si yo hablé De que con este niño Y de que hablamos por tipo No sé De que Un mes De que hablar De que ligar así Y luego tú te lo Tú te lo ligas O de que tú te lo armas O algo ¿De que está mal? Está mal Para mí está mal No tan mal como chapulinear Pero es casi casi chapulinear ¿Sacas? Sí O sea está mal Yo lo veo mal La verdad no Oh es que ¿Sabes lo que me choca? ¿Qué te choca? Ah gracias Lo que me choca Es que O sea yo teniendo Medio algo con Este güey De que La otra persona De que se vuelvan Tipo mejores amigos De que me ha pasado mucho Que se vuelvan de que Súper así Mejores amigos Y de que Ay sí De que De que De que güey por Bueno Por ejemplo Yo con los Obviamente hay otro tipo De amistades Pero me refiero a la amistad De que Ay sí Sí güey saco saco De que güey ¿Qué? Porque un ejemplo Yo siempre me llevo muy bien Con los amigos de Baraka Sí obvio Ligues lo que sea Y siempre ha sido una buena amistad ¿Saben? Nada ha pasado de que Ay no De que me lo voy a ligar De que para que O sea no Nada de eso Y me llevo muy bien con todos O sea todos me caen muy bien De que Amigos Todos Todos O sea Y fíjate que Aunque tú te lleves mucho Con de que O sea las personas Con las que Tipo No sé De que Platicado Lo que sea No se siente Esa energía De que No güey Pero para nada De que te lo digo súper en serio De que Me ha pasado con otras personas Y con otras amistades Que O sea están así Platicando Y sé Sé De que lo sé Así lo presiento Que esta persona De que Ay O sea Ni siquiera De que Ni siquiera está tan guapo Güey O sea De que ni siquiera está tan chido Tipo La esté como ella De que Ay ya De que Para que Estás con él De que No sé Y luego Tipo Se lo ligan De que No sé Cosas así Que están medio extrañas De que No sé Yo no lo veo bien Yo creo que nadie lo ve bien No 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 Los niños Los niños No les interesa tanto Fíjate No claro que sí No güey Voy a contar No güey Voy a contar lo que me pasó A ver si Estábamos en un plan Y Estaba con un amigo De un ex ligue mío Y El Güey Le marcó A este güey Y le dijo Que si le daba la bendición Ah sí me acuerdo A ver Ok Yo no entendí Que era eso En ese momento Yo no entendí Que es la La bendición Ok Eh Ay escupí Que asco Pero Ya después Que me dijeron De que Güey ¿Cómo le vas a hablar A uno de tus mejores amigos Le vas a pedir la bendición Güey ¿Por qué la bendición? O sea Pero qué pena De que No O sea Eso se me hace tipo Súper Corriente Y de que vulgar Me Que anda güey Me das la bendición Cállate Cállate Estudia O algo O sea No sé Se me hace de lo más No No estuvo bien No Pero Pero no Pero lo que me refiero Es eso güey O sea Los niños ni siquiera Les interesa tanto O sea Siento que Que pues Hay de dos O sea Si andan Andan de andar De que yo Quise mucho esta persona De que No hagas esto güey Obviamente te va a dar un chorro ¿Sacás? Pero Tipo me refiero a que si se la dan O de que Ah sí güey Yo también me la di güey De que sí Con madre De que pinche vieja Sí De que tú también De que dale dale Sacas O sea Me refiero también a ese tipo de cosas Sí güey Porque por ejemplo Si yo me beso Con un niño O sea Si yo me beso con un niño Yo no te diría de que Sí Dátelo Dátelo O sea De que no hay pedo De que No porque O sea Siento que está raro Porque tú lo O sea Porque hay feelings O sea Cuando te das con niños Es porque sientes algo No nada Es porque te lo quieres dejar Sí Y los niños Y los niños Les van a armar Ajá No pero también Siento que Está raro O sea De que mi mejor amiga De que ya se lo dio Sacas Ajá Yo no podría Yo no podría andar con alguien Que Victoria O Victoria Ya ha sentido algo Por ese güey Y yo siento que Victoria Tampoco podría No ni idea Hacer lo mismo Ni de ni de ni de Siento que es Lack of morals Y de que es Lack of valores Y así O sea Y hablaría súper mal De la amistad Y de nosotras Ajá De que Que pedo Que las mejores amigas Se chapulinean No O sea Por favor Yo jamás Que escuché un comentario Así que de nosotras Digo Pero si ustedes Quieren chapulinear Pues háganlo O sea Y si se los permite Su amigo Ah pues Háganlo O su amiga O sea O sea Depende de tu mentalidad De tu perspectiva De que digas De que Bueno si me diste permiso De que Mira Yo he dado permiso Te digo Yo he dado permiso Pero si es O sea De que sí Sí X Como te han pedido permiso Sí wey A la madre De que me lo puedo ligar Y de que Qué huevos De que Sí wey De que está bien De que ok Pero sacas De que por dentro Te queda de que ¿Cómo? De que cómo O sea Te dije que sí Y de que cómo Y lo vas a hacer De que te voy a matar O sea Pero sacas Sacas esa mentalidad Tipo está muy Tóxico el pedo ¿No? De que Está muy Está muy inmadura No no De mi parte De mi parte De decirle que Por ejemplo O sea Si le digo De que Si te digo a ti Si me preguntas Ay es que De que no tengo ganas De salir De que quiero ir Con mi vato De que no sé Que yo Pues sí Sacas De que Y vas De que yo me cagaría Por sacas como O sea Esa es mi mentalidad De De puñetas Sacas Pero Así soy yo Sacas Pero ponle Yo no me cagaría Si tú me dices Oye voy a ir con Milo A comer De que Me cagaría Si ya habíamos quedado Y me cancelas Sí 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 A eso me refiero Ah ok Ok Pero me refiero A que te estoy diciendo Que sí No Me refiero a que Te estoy diciendo Que sí Pero Quiero Pero no quiero Sacas Sacas Y como quiera vas O sea me dolería De que No pues ya no voy a hacer Nunca nos voy a hacer Ya pero era un ejemplo Jimena Ni siquiera sales Ya se enojó Nada más sales conmigo Obvio No digas nada Porque como que Oye Yo no había visto a Jimena Hace como Como una semana O dos semanas Que Jimena estaba perdida Por ahí ¿Dónde estabas Jimena Que no te había visto En tus reuniones familiares Entre semana? ¿O dónde estabas? Estaba por ahí Ya Jimena No pues estaba Estaba con unos amigos Y así Normal 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 Pero ya no ¿Por qué no? No o sea De que ya no De que pues ya estoy contigo Y así sacas De que ya nos vamos A volver a ver Pero sí La verdad sí Tuve muchas reuniones familiares En este tiempo de Posadas Navidad Bla 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 De todo Ok ¿Y luego qué has sentido En este tiempo Que no hemos estado juntas? ¿No has sentido un hueco En tu corazón? La verdad sí Se los juro que Yo era levantarme De viernes a lunes En casa de Braca Sí güey Mi mamá me decía ¿Dónde está Jimena? De que Jimena se quedara De jueves a lunes A lunes De que mis fines de semana Eran de estar ahí Y todo Y sí O sea si habían días De que güey Aunque fueran dos semanas Si estuve dos semanas De no ver a Braca Y se los juro Que es como que A la madre O sea La extraño O sea De que es mi mejor amiga De que la extraño Y no lo siento como dos semanas Lo siento como más tiempo Porque está acostumbrada A verte cinco veces De los siete de la semana Sacas Sí güey Entonces yo creo que Es como que un vacío Que te queda No me O sea no Pero ya me la ganó Milo De que ya Milo De que está con ella De que De lunes a lunes ¿Tienes Milo? Es madriada Es madriada Es madriada Arrasada Es madriada Arrasada Aquí la amistad Es muy bonita Entre Jimena y yo Y nada Pues no hay que chapulinear No nos vamos a chapulinear Nunca Jimena y yo Como ya vieron Tenemos una amistad Muy bonita Y Jimena cumpleaños Vamos a ir a comer Bueno Hoy es Hoy es Hoy es Pues hoy es miércoles Pero el podcast Sale mañana que es jueves Es secreto Es secreto Ságanos a cumplir años Mañana Pero vayan a escribirla En su Instagram Y feliciten a Jimena At Jimena Melchor Y síganos en TikTok Raza Sí, por favor Victoria Braga Monte Los queremos mucho Y espero que hayan aprendido A no chapulinear En este podcast Y sobre la buena amistad Y el bro code Y respeta a tus amigos La importancia Del respetar Los queremos mucho Raza Bye Se cuidan Eso lo dices tú, ¿no? Ya la cagaste Chao Raza Estas son Las mañanitas Ya cortala Ya cortala Ya cortala No No Chau.